¿Has dejado de mirarme? ¿Tantas ganas me traes? La verdad, sí. Pues sí quiero saber a qué sabe esa cosita. ¿Qué fue lo que tan loco volvió Aurelio Casillas? Y a mi padrino, el cabito. Salud por él. Donde quiera que esté. Ay, pero qué baratos son los hombres. A esos dos mejor ni me los menciones. Ya, Tijeras. Contesta. ¿Vas a aceptar mi propuesta? Di que sí. Y te voy a dar el mejor revolcón de toda tu vida. Ay, usted, ¿por qué me hace eso? ¿Ah? A mí, que soy tan bobo. Que me entrego tan fácil al placer. ¿Ah? Venga pues, mi amor. Poselleme. Venga pues. No. 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 Gracias por ver el video.